No me dejes de besar, pégate a mi cuerpo Siento en ti mi corazón, loco estoy por ti Abrázame de nuevo, necesito tu calor No me dejes de besar, ¿cómo sabes tú? Sin palabras dime que me quieres de verdad Más y más acércate, no me dejes de besar 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 Esta noche es especial Quédate conmigo Junto a ti puedo volar No sé qué me das Abrázame de nuevo Amor, necesito tu calor No me dejes de besar 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 Quiero saber con quien tengo el placer De pensar esta nueva amistad Tengo que serte sincero Pues de un laberinto me acabo de escapar Dígame tú atrapado como un prisionero sin agua ni pan Sé que volver a empezar es difícil pero eres mi tabla en el mar Tengo el corazón fracturado Oh, 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 tú lo puedes remendar Oh, 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 tengo la mente tan enredada Oh, 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 y tú la puedes desenredar Quiero olvidar el impulso que desde el principio a ella me llegó Ahora lo veo tan claro, estaba en huelga su entrega de amor Respeto mejor como das tu amor, un cheque a pagar al portador Si a ti no me hubiese encontrado, en su laberinto me hubiera desgastado Tengo el corazón fracturado y tú lo puedes rematar Tengo la mente tan enredada Y tú la puedes desenredar